Una noticia de lo que sucedía también el fin de semana, estoy buscando aquí porque tiene créditos la cuestión. ¿Por qué? Porque las imágenes, claro, son aportes de Eliana Franco y Candela González, porque Leo estuvo en la parte técnica, justamente, de este evento. Una muestra en la que el imaginario, el espacio cultural de nuestros amigos Flavia, Melisa Guardiola y Luis y Razábal, cohesionaron el trabajo de los dos en un espectáculo de danza y de música, que le dieron de nombre El Expreso del Imaginario, con una solvencia muy interesante, teniendo en cuenta que se trata de alumnos desde muy pequeños hasta más experimentados, desde aquellos que están haciendo las primeras exploraciones hasta aquellos que ya están manejando un poco más los lenguajes tanto de la danza como de la música. Un trabajo que demuestra la capacidad de Melisa y de Luis para impartir las clases de las materias en las que son realmente especialistas. Y algo que quiero destacar es el lleno total que tuvo el Salón de Actos del Instituto Niño Jesús, que demuestra, sin dudas, que hay padres que valoran el desarrollo sano de sus hijos a través de actividades artísticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!